Hace un tiempo encontré en Filmora una herramienta que me ayudó a dar vida a mis ideas. No soy ajeno a los retos y complicaciones, pero siempre sentí que a pesar de todo valía la pena. Sin embargo, llegó un punto en donde no pude ignorar lo que estaba ocurriendo detrás de escena. No se trata solo de herramientas que no funcionan o de fallos ocasionales. Es la manera en que la empresa ha manejado las cosas, lo que me ha decepcionado profundamente. Y aunque sé que esta decisión puede costarme seguidores, no puedo seguir apoyando algo en lo que no creo. Es el momento de ser honesto con vosotros y conmigo mismo, sobre por qué he decidido dejar Filmora. Este vídeo es la manera de explicaros por qué. Día tras día encendí a mi computadora con la esperanza de crear contenido que ayudara a otros. Pero al abrir Filmora, la frustración comenzaba. Herramientas que debían facilitarme la vida terminaban convirtiéndose en obstáculos. Los efectos se trababan, teniendo que terminarlos en otras aplicaciones. Y las actualizaciones, en vez de mejorar, parecían agregar más problemas. Aún así, me esforzaba por sacar lo mejor de un programa que, a pesar de todo, tenía potencial. Horas de edición se convertían en un ejercicio de paciencia. Intentando que cada tutorial se viese profesional, a pesar de las fallas. Me encontraba buscando soluciones alternativas, trucos y parches para compensar lo que no funcionaba como debería. Al final del día me preguntaba, ¿por qué sigo invirtiendo tanto tiempo en un software que parece estar más interesado en complicarme la vida que en facilitarmela? Después de mucho reflexionar, he llegado a una decisión que no ha sido fácil. Sé que muchos de vosotros habéis seguido el canal por los tutoriales de Filmora. Y quiero agradeceros de corazón por vuestro apoyo. Sin embargo, ya no puedo seguir ignorando la frustración. Y el tiempo perdido intentando sacar adelante un programa que, aunque tiene cosas buenas, no está cumpliendo con mis expectativas ni con las de muchos de vosotros. Es hora de un cambio. Aunque no abandonaré Filmora por completo, me centraré en algo que creo que siento que realmente puede marcar la diferencia. A partir de ahora pondré toda mi energía en crear tutoriales que no solo funcionen mejor, sino que ofrecen un enorme potencial. Cadent Live, Nitron, Gym. Además, para los miembros del canal, estaré lanzando una serie exclusiva de tutoriales de Fusion. Un software poderoso para aquellos que quieran llevar sus habilidades al siguiente nivel. Estoy emocionado por este nuevo capítulo. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escucharme y ser parte de esta comunidad. Sé que el cambio puede ser un poco desconcertante, pero creo que este nuevo enfoque nos permitirá explorar juntos nuevas posibilidades y herramientas que realmente harán que tu creatividad se dispare. Mi objetivo sigue siendo el mismo. Ayudarte a aprender y crecer en el mundo de la edición. Y estoy convencido de que con Cadent Live, Nitron, Gym y Fusion lograremos cosas increíbles. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de los próximos tutoriales y puedas seguir aprendiendo conmigo. También quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Si tienes dudas, preguntas o simplemente necesitas un consejo, no dudes en dejarme un comentario o enviarme un mensaje. Estoy a tu disposición para lo que necesites en este viaje de aprendizaje. Gracias por tu apoyo y por formar parte de esta comunidad. Este solo es el comienzo de algo nuevo y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos todo lo que estos programas pueden ofrecer. Hasta pronto. Chao.